Nueva pelea entre Petro y Pajardo. El presidente le dijo que él no iba a ver ballenas y el excandidato respondió que para qué con tantos elefantes. El primer mandatario se fue en lanza en míster contra quien fue uno de sus rivales políticos a lo largo de la campaña presidencial pasada. Una vez concluida la locución del presidente Gustavo Petro en la noche del 4 de septiembre varios políticos reaccionaron a su denuncia sobre la presunta compra de un software de espionaje durante la administración de Iván Luque. Uno de ellos fue Sergio Fajardo, uno de sus contrincantes durante la contienda electoral en 2021. A través de su Puente X Fajardo le dijo al presidente, presidente Petro, aterrice, salga de esa burbuja llena de incoherencias, inconsistencias y demonios. Descanse. En plena madrugada, el presidente le respondió al político antioqueño, yo me voy a ver ballenas mi amigo. Haciendo referencia a la vez en que en 2018, tras haber pasado la segunda vuelta con Iván Duque, Petro no tuvo la decisión de Fajardo a su campaña, lo que hizo suponer a muchos que esos votos fueron los que le quedaron haciendo falta a Petro para llegar a la presidencia en ese intento. Notando mucho, llega la respuesta de Fajardo que le sacó al primer mandatario varios trapos al sol, relacionados con los escándalos de corrupción acaecidos durante su gobierno, como el de la ONGRE o el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro, primogénito del presidente, a propósito de una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Además, recordó lo que está ocurriendo a nivel nacional con los bloqueos del paro camionero. Presidente, no hay necesidad de irse, por ahora, a ver ballenas porque está rodeado de elefantes, escándalos de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro y a personas que usted nombró como Olmedo López, las tractomulas que tienen bloqueada a Colombia, la baja ejecución y las promesas incumplidas que aumentan la frustración con el cambio que prometió y no llegó. Preocúpese hoy de esos elefantes y después le recomiendo ir a Nuki, dejar de tuitear, bañarse en el mar, ver las ballenas, respirar profundo y regresar a lo que aún parece que no ha logrado gobernar. Señaló.